Ey, 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 ey. Eh. Eh. Ey. Ey, ey. Ey. Ey, ey, ey. Ey, 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 eh, ey, 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 ey. Todavía yo nada quiero. Porque usted es el mejor. Y por eso estoy cansando, aquí en la tele voy. Me despido mi mamá, que es fanatista de ti Que te siga a todas partes, de contigas que nací Y yo le toco el tuyo Recuerdo todas las veces que te trafé Recuerdo todas las noches que te lo metí 24.500 rayas, pero tres Y en cuatro te lo meto al revés 24.500, improvisando y gozando al revés Y en cuatro te lo meto al revés Y en cuatro te lo meto al revés No, en verdad, don Francisco no puedo permitir que usted diga que yo lo dejo en visto, cabrón cabezón Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizá vendiéndome la pena no resía Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te las amo No podrás quizá Que me pongo bellato No somos nada Pero tampoco he vuelto hace rato No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No Cabrón cojonudo con el cabezón y con el mamabicho come cazuela No, en verdad Oiga, perdone, más respeto, es Chanchito Saavedra Así me dice No, Mara, te voy a decir algo, con mucho respeto Yo soy su admirador Gracias De toda la vida Cabrón, te lo digo con los mil cojones Usted ha sido un inspirador en mi carrera Y quiero decir que esta persona bonita con cojones Que está aquí este cabezón bonito Bueno, puede decirlo Él ha sido un gran inspirador para mí Para dedicarme a la música ¿Cómo? En verdad, porque más allá de sus concursos Creo que la faceta que tiene don Francisco como compositor A mí me gusta mucho su canción Que me inspiró a dedicarme en esto como es El bailón No, pero cómo va a conocer el bailongo ¿Se conoce el bailongo? Eh, 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 eh El baile loco, el baile loco, yo siempre me lo pongo. Oye, mamá, escúchame, perdóname. Cambie la letra. Esa no es la letra mía. Sí, pues. Claro, Francisco, pero tenemos que acomodarnos en los tiempos. No, pero el público, este público cabrón con cojones, hijoputa. No, pero me ayuda. El baile loco, el baile loco, el baile loco. Oye, Balbani. Me suelta mucho, cabrón, de verdad, en verdad. Son lindos recuerdos que vamos a vivir. Y creo que esta noche nos acordemos de este lindo momento. Y otra canción bonita que tiene don Francisco, el Pachi Pachi. Pero que también se la sabe, Balbani. Este es el nuevo ritmo. Se llama Pachi Pachi, te enseñaré a bailar. Estamos todos juntos porque esta noche te lo voy a enterrar. Óyeme, esa no es la letra mía otra vez. Es bonita la letra. Es con corazón, con cojones. Se lo digo a todo el mundo. Este señor y con este mamabicho come cazuela. Pero no me diga así, por favor. No le diga así. Es Chanchito Saavedra. Sí, pues. Mara, Mara, usted ha sido una gran inspiración para mí. Se lo digo con cojones y con mucho respeto. Usted ha abierto la puerta a mucha gente en el mundo entero. Sí, cierto. Le abrió las puertas a Ricky Marty. Sí. Este señor le abrió las puertas a Chayanne. Le abrió las puertas a la Bibi Croix Belguer. No, no. Miriam Hernández. Eso. Lo que pasa es que en Puerto Rico se dice así. Miriam Hernández. Por eso. So. Yo me sé una canción bonita de Miriam Hernández. Se sabe. Ey. Se me fue sin avisar. No le pude acompañar. Ey. Se me fue sin avisar. Se me fue sin avisar. Esa es una canción que se la dedicó un hombre precoce. Por eso esta noche. Qué mara. Con cojones. Quiero que levanten la mano todos los hombres precoces. Parece que ya se fueron todos, cabrón. Pero este es un país bonito. Es lindo. En verdad una linda oportunidad de poder estar aquí en verdad con mucho respeto. Este es un país bonito de norte a sur. De este a oeste. Y este otro también. Es bonito todo lo que ocurre acá. Y quiero decir algo que yo, en Chile, yo tengo muchas novias. Vamos. Ey. 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 Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana otra. Ey. Pero no hay voz. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana otra. Me la voy a llevar a todas para mí a vivir. Un VIP. Un VIP. Ey. Saluden a Titi. Vamos a tirar los selfies. Saint Cheese. Que se olvidan a las tiendas de ti. Un VIP. Un VIP. Ey. Saluden a Titi. Vamos a tirar los selfies. Saint Cheese. Me gustan mucho las Gabrielas. Las Patricia. Las Nicole. Las Sofía. Las Kalina. Las Mojojojo. La cara puta que le dicen. No. Si es que la puta no existe, oiga. Oiga. Adiós tía Bani. Adiós tía Lela. Yo veo quién se está haciendo la víctima. Ey. Ay. Ay. Yo estoy educando. Es bonito lo que estamos sintiendo. Y ustedes. Yo se que le entregan amor a sus parejas. Le entregan amor a sus amigos. Pero tienen que entregarse amor a sí mismo. Quererse a sí mismo Abrazarse Sobre todo en la ducha Cabrón Y esta noche yo He venido A estrenar una canción Para usted Para Francisco en esta noche bonita Y espero que le guste ¿Cómo se llama? Se llama Ey, 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 ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, la, oh Chocolito Ey, la, oh Alucayamil La plume yabomil Ey, 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 ey Ey, ey, ey Súper 8 a 7000 Y ahora viene Rodrigo No, no diga eso Cuidado Y ahora viene Marcelo No, por favor Yo te lo pongo en el suelo Y dobladito chiquitito Ey, ey, ey Si jugamos al teto Oye, ey, ey ¡Tú te agachan yo que va a ganar! ¡Vamos! Que si me preguntan Que me he visto caro Que no ve que yo soy caro Por qué no puedo ser feliz ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué? Porque te hago daño a ti Tiene el culito goldito ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué te hice daño a ti? En verdad, Francisco, yo le pido disculpas por no haber reaccionado en las redes sociales. En verdad se lo digo, porque no me busques en Instagram, mami, búscame en casa, para ver lo que pasa. Y por eso le digo, con cojones, que esta noche yo he venido de todo corazón a cantar un feat con usted. No, no, no. Sí, pues de cantante a cantante. No, 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 mira. Pero comara, comara, tenés que hacerlo. Hágalo como un panchito. Pero, pero cómo, en verdad el señor se va a retirar. No, pues, ¿cómo se le ocurre? No puede ser, se retira Daddy Yankee, se va a retirar usted. Con aquel, ¿ve? Usted aún es muy niño para la AFP. Sí. Usted todavía puede procrear. Sí. Deme la oportunidad. Puede ser. Cantemos la canción. Aquí voy. Dame el tono. En la guagua se siente el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, solo que no voy. No, 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 no. Y se va, no, 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 no. Que eso está fallando, pa' estar tan distinto, es lo que expresó, eso. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás. Ja, ja. Que tú estás, ja. Ja, ja. Contigo tengo que apretar. Ja, ja, ja. La calle anda suelto, pero por ti me quito. Ahora, miren. Si tú me lo pides, yo te entiendo. ¿Eh? ¿Entendió? Sí, entendí. Hay que hacerlo de nuevo. Hagámoslo de nuevo con el público. Y en la calle anda suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo te entiendo. A ver, el público. A ver, a ver. Entonces va a decir algo, don Francisco. ¿Cuál es la función que está cumpliendo este mamabicho come cazuela? No, yo no estoy diciendo nada. No le diga eso al Francisco. Él es el desafinado de la canción. Sí, es verdad. Es que yo no me la sigo. Pero, Mara, quiero saber algo con mucho respeto, cabrón. Para decirlo abiertamente. Él es uno de esos reemplazantes. Él va a ser uno de los reemplazantes de la Teletón. No, no hay reemplazantes, don Francisco. ¿Qué le parece? No, si no hay reemplazantes, nada que ver. Usted no se puede retirar. Usted tiene que seguir en la Teletón. Mire toda la gente que viene acá por usted. Bueno. Esta vez, mira qué lindo el apoyo. Qué lindo el apoyo que están sintiendo. Todo Chile. Bonito. Entonces, ¿nos vamos al banco o nos vamos al mambo? Al banco y al mambo. Al banco y al mambo. ¡Vamos al banco! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias, Chile! ¡Aplausos para Estefan Kame! ¡Aplausos para Estefan Kame! ¡Gracias con amor! Gracias, Francisco. Y gracias, don Francisco, por la oportunidad. Muchas gracias. ¡Den verdad! ¡Buenas amortes! ¡Buenas amortes para Estefan! ¡El que en estefan Kame! ¡Nas amortes para este nocien teletón! ¡Como siempre! ¡Ahí está, Pak Fanny! ¡Mas amortes para este corazón de la teletón! Muchas gracias. Un gran aplauso para Estefan Kame! ¿Qué es?